Ay, oh, alguien puede darle gracias, alguien puede adorarle, vamos levanta tu voz y adórale, dale gracias, dale gracias, dale gracias, oh, bendito eres tú, bendito eres tú, bendito eres tú Señor. Hoy nos levantamos a adorar a un Dios vivo con fe y en fe, porque caminamos por fe y no meramente por lo que vemos, usamos lo que vemos como una referencia, pero avanzamos en la vida no por lo que vemos con ojos físicos, sino por lo que Dios nos ha dicho, por lo que Él ha conquistado a favor de todos nosotros, caminamos por la fe. Y por la fe vemos terminado lo que hoy es incompleto y por la fe vemos sanado lo que está enfermo y por la fe vemos levantado, fortalecido lo que estaba derrumbado. Porque Dios está con nosotros, porque Dios está por nosotros, nosotros cerramos los oídos a la voz del enemigo, pero nuestros oídos oyen la voz del pastor y le seguimos a donde Él nos guía y nos lleva a pastos verdes y estamos seguros. Aun cuando pasamos por valles de sombra de muerte, no tendremos temor porque Él está con nosotros, Él siempre está con nosotros. Somos Señor como Abraham que en medio de su prueba no se debilitaba cuando veía, cuando los sentidos naturales le decían no va a pasar, nada pasó aquí, aquí Dios no está. Los milagros ya cesaron, a Dios se le olvidó su promesa, pero somos como Abraham que decía no, 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 yo no me debilito en la fe cuando veo las circunstancias. Yo me fortalezco dando gracias al que prometió porque fiel es el que prometió, Él lo hará como lo dijo. Oh yo me fortalezco en fe, mirando al invisible y diciendo es posible, todo es posible para mi Dios, para los hombres es otra cosa, mas para Dios todo es posible, todo es posible. Donde hay tinajas vacías, Él hace brotar aceite hasta que se satisfacen todos, donde se acaba el vino, Él da el mejor vino al final para que haya fiesta en el reino. Donde no hay camino, Él abre camino aún en el desierto, a mí no me importa si está desierto a mi alrededor, hay aguas, siempre hay aguas en la fuente eterna del Espíritu Santo. Yo saco con gozo, yo saco con gozo aguas de las fuentes eternas en la tarde de hoy y soy saciado y puedo decir con fe soy amado. Dígalo conmigo soy amado, fui perdonado, soy aceptado, soy recibido, soy hijo de Dios, tengo Padre en el cielo, todo lo que necesito está hecho en la cruz del Calvario. Voy de gloria en gloria y de victoria en el nombre de Jesús, quien dice sí a eso esta tarde. Gracias Señor, es tremendo pensar y quiero reforzar ese pensamiento porque sé que es de parte del Espíritu Santo para muchos de nosotros hoy no andamos por la vista, por los sentidos naturales. No, no me, no se equivoque, yo no le estoy diciendo a usted que niegue la realidad física, no podemos negar los números, Dios nos dio masa gris para que hagamos bien los números y para que hagamos presupuestos y los cuidemos y planeemos bien la vida. Eso es parte de la sabiduría pero cuando Dios nos habla de no andar por vista sino por fe se refiere a esos retos en la vida en donde el reto nos dice lo contrario de lo que Dios dice y ahí es donde usted y yo tenemos que escoger a quién le vamos a creer. Vamos a caminar por las circunstancias y los sentidos o vamos a caminar por fe en alguien que tiene un nombre que es sobre todo nombre y se ha hecho famoso porque ese nombre respalda lo que él dice. Entonces ahí somos llamados a andar por fe y a pararnos firme en la fe y a creerle a Dios.